Buscando la manera para que este árbol no se muera y regar la menor cantidad posible, descubrí este pequeño riego por goteo, que la verdad es muy efectivo y sorprendente, de lo sencillo que es, y una eficiencia increíble. Esto tiene aproximadamente 7 días, y eso que lo llené como por aquí, ni siquiera lo llené entero, y aún ha conservado mucha agua. Y riega, siempre se demora, pero al ser verdad. Este es uno de los mayores descubrimientos que he hecho. En este video te voy a enseñar todo lo que hice, y algunas cositas que tienes que considerar si vas a utilizar este riego por goteo. Sobre este paro de naranja dulce lo voy a colocar. Está bastante reseco y se puede morir, porque viene una época de bastante calor. Esta es otra versión que genera más gotas en menos tiempo, pero la cantidad de agua que sale es superior, y así que cada dos días o uno ya tengo que cambiarle el agua. Bueno, pasea. Hice el ejemplo con una botella para que vean el resultado. A la tapa le hice un hueco que le coloque un pedacito de pitillo, y adentro le coloque tela, o también pueden colocarle algodón, solo para tapar el agujero. Y acá atrás le hice un pequeño agujero para que entre la presión. Son las dos de la tarde y voy a esperar hasta el siguiente día para ver que tanta agua ha bajado, y si ya es efectivo o no. Estuve con más raro una pita ahí, porque si la brisa lo tiraba a otro lado. Acá, en cuanto a la de la bolsa, es exactamente lo mismo. Solo le hice un agujero aquí, y le coloque un pedazo de pita, o tela. Y adentro tiene un agujero por acá, y un amarre. Este es exactamente lo mismo. Un agujero aquí, la agarré con una piedra adentro, y yo lo amarré. Y una estaca que luego mantiene. Y ese es el selva. Han pasado exactamente 24 horas. Y es increíble la poca cantidad de agua que ha soltado. Y aún así, sigue soltando botas de agua. Tranquilamente esto puede durar más de una semana. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias!